Para todos aquellos que estaban interesados en saber qué ocurre en la provincia de Jujuy, en este caos, decidimos hacer este pequeño informe para que vos, que estás del otro lado, lo entiendas. A veces los malos no son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Y sobre todo, a mí me ha llamado la atención cómo, en los últimos días, un montón de influencers y comunicadores que están en las redes sociales han compartido reels, historias y fotos sin chequear un carajo. Entonces han hecho una masa de desinformación. Y esa masa de desinformación termina beneficiando a la extrema izquierda violenta y al kirchnerismo. Lo que vamos a charlar ahora es largo, pero interesante. Así que prepárate de los mates y disfruta de esta maravillosa aventura que es la República Argentina. Las calles regadas de sangre y de muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de llegar a ser gobierno. Las calles regadas de sangre y de muertos. Estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle. Nuestra sangre en la calle. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Un mundo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has jugado, me abono de la alarma. Este es un problema. Si la oposición toma el gobierno, va a haber la convulsión social que existe en Jujuy. Una de las cosas que el Frente de Todo garantiza es la paz social. La reforma del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Las reformas parciales a la constitución de la provincia de Jujuy se vienen tratando desde el año pasado. Para que te des una idea, se votó en septiembre del año 2022. No fue ahora. En sesión se mantuvo el artículo que prohíbe los cortes de calles y de rutas como así que manifestantes tomen edificios públicos. Pero se dio marcha atrás de los artículos vinculados a los pueblos originarios. Ya vamos a hablar de eso. Vamos por parte. Las modificaciones. Se modifican 193 de los 212 artículos del texto constitucional previo. Pero los que causan un efervescente repudio por parte de sectores de izquierda y afines son dos. ¿Cuáles son esos dos? Primero, la prohibición de cortes de calles y de rutas y de toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de los ciudadanos. Dos, la implementación de desalojos expeditivos, lo que perjudicaría a las supuestas comunidades ancestrales. Ellos argumentan que existe una prohibición y criminalización al derecho a la protesta. Aunque también hay otras reformas importantes como la eliminación de las elecciones de medio término. Y se establece que quien resulte ganador como gobernador en las elecciones tendrá a su favor la mayoría de la legislatura. El circo del PJ. El partido justicialista, el PJ, salió a repudiar y hacer quilombos por esta decisión porque Morales necesitaba... Escucha bien porque esto es dato importante. Morales, el gobernador de Jujuy, necesitaba 25 votos para aprobar la nueva constitución. Y ya tenía 29 votos que provenían de la Unión Cívica Radical en la Asamblea Constituyente. Pero el PJ no tiene en cuenta y no te lo está diciendo que de los 13 peronistas integrantes de la Asamblea Constituyente, 11 estuvieron a favor de esta reforma. ¿Cómo? Sí, 11 peronistas barra quilleristas votaron a favor y así alcanzaron los 40 votos y legitimaron aún más la decisión de una reforma constitucional. ¿Se entiende? Así que ahora no se pueden hacer los distraídos. ¿Infiltrados de izquierda, infiltrados kirchneristas y también infiltrados del más de Evo Morales? Podríamos decir que todo lo que venís viendo, leyendo y escuchando sobre los incidentes de Jujuy es un adelanto de lo que va a pasar en diciembre a nivel nacional si el kirchnerismo pierde. Y porque Dios es grande o bien porque el oficialismo es muy pelotudo, el diputado de Cristina Kirchner, Eduardo Valdés, seguramente lo conozcas, confirmó la hipótesis al declarar que, escuchá bien lo que dijo Valdés, si la oposición toma el gobierno habrá convulsión social como hoy existe en Jujuy. Entonces, este es un problema. Si la oposición toma el gobierno, va a haber la convulsión social que existe en Jujuy. A ver, una de las cosas que el Frente de Todo garantiza es la paz social. O sea, el diputado más íntimo de Cristina Kirchner, Eduardo Valdés, salió a amenazar y a decir que lo de Jujuy es un adelanto de lo que puede pasar a nivel nacional si el kirchnerismo pierde. O sea, si la gente no los vota, van a prender fuego el país. ¿Qué carajos estamos hablando? O sea, están llevando a cabo un golpe institucional motorizado por infiltrados de provincia de Buenos Aires y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La gente que rompe, violenta e incendia no son docentes ni jujeños de a pie. Nada tiene que ver el conflicto docente con aquellos que se están robando los autos, por ejemplo. Son delincuentes avalados por el gobierno nacional y empujados por la izquierda. Están hablando a cada rato en C5N del caso de Jujuy. Yo creo que ahora se va a repercutir más y su imagen de Gerardo va a caer. Y eso le va a doler. Así que lo tenemos arrinconado. Hay que pedir su renuncia. La renuncia es el objetivo, colegas, que el gobernador renuncie. Sitiemos Jujuy, paralicemos toda la provincia. Le caguemos su fin de semana al turístico. Que se clave, que se arrepienta, que se vaya. A ver, chicos, ustedes que están del otro lado capaz que me lo pueden responder porque yo soy muy pelotudo y quizás ustedes la tienen más clara. ¿Qué tiene que ver la lucha de los docentes con robarse los neumáticos de un auto? ¿Qué tiene que ver la lucha de los pueblos originarios con prender fuego locales deprivados? ¿Qué tiene que ver, repito, la lucha docente con robarse chapas de una casa, de un particular? Explíquenme, explíquenmelo porque yo no lo estoy entendiendo. Hijo de puta, mira cómo se va el auto. Conches, hermano. Hijo de puta, qué se va el auto. Qué ha hecho mierda el auto. Y mira, está abriendo acá, está sacando todo. Acá, al centro. ¡Estamos muy cerca, estamos muy cerca! ¡Ganado! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ganada! ¡Ganado! 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 Estamos aquí frente a la legislatura de San Salvador de Jujuy, donde están reprimiendo nuevamente al pueblo de Jujuy que reclama contra esta reforma reaccionaria. Están sesionando a espaldas del pueblo una vez más. El pueblo exige que se termine con esta reforma reaccionaria que impulsa morales. Y así nuevamente están reprimiendo a los trabajadores, a la juventud, a las comunidades, a todos los que han salido a reclamar. Utilizando a los docentes. Algo tiene que quedar bien en claro. Las marchas docentes en Jujuy, que se vienen dando hace dos semanas, son genuinas. ¿Queda claro? Bueno, los docentes jujeños marcharon pacíficamente desde hace dos semanas por un salario digno. Muchos trabajadores de la educación en Jujuy cobran 75 mil pesos. Para los que están afuera y nos están viendo, más o menos son 152 dólares. O sea, no haces un carajo. Y no es, como dice la página del ministerio, que el piso salarial son 130 mil pesos. Es falso eso. Y si así no fuese, también sería una vergüenza porque con 130 mil pesos no cubrís la canasta básica. Y es verdad que Gerardo Morales no se dignó a recibir a los docentes, haciendo oídos sordos a los reclamos. Ahora me llama la atención que Cetera anuncie un paro de 48 horas a partir de este miércoles en toda la República Argentina. Con una concentración supuestamente masiva en el obelisco, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero, a ver, entendamos esto porque si no estamos hablando es una charla de locos. Cetera cerró el culo con los reclamos docentes en la provincia de Buenos Aires. Los docentes en la provincia de Buenos Aires se están cagando de hambre. Y Varadel no apareció ni dijo nada. No quiero creer que le están haciendo el caldo gordo al kirchnerismo y al gobierno de Kicillof. No quiero creer que tiene mucho que ver que la mujer de Varadel es funcionaria del gobierno de Axel Kicillof. Cetera, por ejemplo, también cierra el culo y no dice nada de emisiones. En la provincia de Misiones los docentes están también en las calles reclamando salarios dignos. No quiero creer que Cetera no está diciendo nada de emisiones porque el gobierno de Misiones responde al gobierno nacional. Cortando la bandera, miren, ahí cortaron la bandera nacional argentina con un cuchillo cortando la bandera nacional. La manipulación mediática. De acá quiero que entremos a hablar claro, porque la cantidad de influencers que he visto compartiendo reels e imágenes falsas es impresionante. Chicos, si le van a hacer el juego al kirchnerismo, aunque sea, cóbrenle unos mangos, pídanle 100 lucas, 120 lucas. Se lo están haciendo gratis, no pueden ser tan pelotudos. Desde hace días, el kirchnerismo y la izquierda están haciendo viralizar información falsa. Como el caso de la diputada K. Eugenia, Carolina Moises, quien compartió una imagen donde se veía a manifestantes heridos e indicó que se trataba de la brutal represión de Gerardo Morales a los pueblos originarios. La misma foto que compartió esa diputada fue reproducida para ilustrar una nota de Jujuy hablando de la represión violenta de Morales en el diario AR. Y la misma foto fue utilizada por el sitio, el destape web del operador Roberto Navarro. La foto esa no pertenece a Jujuy. Esa imagen pertenece a un enfrentamiento en Perú. Nada tiene que ver con la República Argentina. Una vez viralizado el caso de las imágenes truchas, cuando los usuarios en redes sociales se dieron cuenta, los medios kirchneristas, el diario AR y el destape web, por ejemplo, cambiaron de sus portadas las imágenes. ¡Puta! ¡Qué casualidad! Los infiltrados y el litio. Con el cuento de la lucha docente y los originarios, las marchas docentes en Jujuy se llenaron de infiltrados. Ya hay pruebas de que a la provincia de Jujuy viajaron integrantes del kirchnerismo, del Partido Obrero y de otras organizaciones de extrema izquierda. ¿Y quiénes recibieron a estas organizaciones de extrema izquierda en Jujuy? A ver, veamos. Los militantes que siguen activos de Milagrosala, integrantes de la sangrienta Tupac Amaru. Les recuerdo a los que me están viendo, por si no saben, la Tupac Amaru tiene muertos, igual que los cena en el Chaco de Capitanich. Porque la Tupac Amaru no es una organización de vecinos. Son guardias pretorianas armadas que tienen muertos en su haber. Paralelamente a esto, hay fuertes rumores y se está investigando de que integrantes del MAS, que carajo es el MAS, es el partido político de Evo Morales en Bolivia. Los que hicieron quilombos en Bolivia, bueno, parece que están cruzando la frontera y se están sumando al conflicto en Jujuy. ¡Puta, qué casualidad! Dato, no relato. En Puma Marca, en el corte de la ruta, ¿quién estaba agitando a las organizaciones de izquierda? El abogado de Milagrosala, Ariel Roarte. Pura Tupac Amaru. Y la izquierda quillerista intentando desestabilizar al gobierno constitucional de Jujuy. Lo que no lograron en las urnas, lo quieren lograr con violencia y con el apoyo del aparato quillerista nacional. Otro que está metido en los incidentes de Jujuy es Alejandro Vilca. ¿Quién carajo es Alejandro Vilca? Es diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad, dirigente del PTS-FIT. Era un recolector de basura que la izquierda lo metió de candidato. Vilca, ¿sabe a quién responde políticamente? No responde a Solano, ¿eh? Responde a Milagrosala. Y no representa al pueblo jujeño. Porque en las últimas elecciones sacaron un mínimo. No los votó nadie. Entonces, ¿qué estamos hablando? Todo el norte de Jujuy fue afectado por los cortes. Anotá, hoteles, despensas, kioscos, empanaderas, bolleros. Todos se quedaron sin poder laburar. Siempre en contra de los trabajadores. Siempre en contra de los que quieren progresar. Así es la izquierda en la República Argentina. Mentirosa, manipuladora y violenta. Ahora, una pregunta. ¿A qué fueron los dirigentes de Izquierda y del Quillerismo a la provincia de Jujuy? ¿A solidarizarse con los docentes? ¿Les llevaron otra alternativa al gobernador Morales? ¿Fueron a reunirse con Morales? No. Fueron a organizar las tropas y a acrecentar el conflicto. El ministro Pietragala, Solano y Breckman viajaron rápidamente a Jujuy. Llevaron militancia de otros lados y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad. La policía está reprimiendo. Le están tirando cascotes. Se están robando autos. Están vaciando locales privados. ¿Qué quieres que la policía te haga? ¿Se quede de brazos cruzados mientras una horda viene de provincia de Buenos Aires y hacen 22 horas de viaje para ir a prender fuego a una provincia? El cuento del litio. Tanto el quillerismo como la izquierda están repitiendo el discurso del litio. Lo cual es una vil excusa para generar caos institucional. Les voy a hacer una pregunta muy simple a todos los que se rajan las vestiduras con el litio y lo usan de excusa para prender fuego a una provincia. ¿Por qué no hicieron lo mismo? ¿Por qué no hicieron el mismo quilombo por las regalías mineras, por ejemplo, en Catamarca, en San Juan, como en otras provincias? Ahí no aparecieron. Entonces, yo tengo que suponer que nos están tomando de pelotudos y nos intentan manipular con el cuento del litio. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo peor? Que la Cancillería Norteamericana a esto ya lo había advertido. Tanto... A ver... Yo sé que esto va a ser medio complicado. Googleen. Empiecen a estudiar y googleen, loco. Cada vez que hubo un swap negociado con los chinos, hubo un regalo territorial a cambio. Y ante la desesperación de los chinos por quedarse con todo el negocio del litio argentino, tal como lo alertó la Cancillería estadounidense. La Cancillería estadounidense viene advirtiendo esto hace meses. Los chinos vienen por el litio. Los chinos se van a quedar con el sur argentino. Y nadie estaba diciendo nada. Nada es casualidad en esta historia. A Morales le prenden fuego la provincia de Jujuy, pero no dicen nada del oscuro y secreto préstamo y acuerdo comercial que hizo el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner con los chinos. Nadie está diciendo nada de los chinos en Tierra del Fuego. Nadie está diciendo nada de los chinos en el sur argentino y la base militar. Y lo peor de todo es que nadie de la ciudadanía está tomando conciencia de que todos nosotros estamos en el medio de un quilombo internacional gigante. ¿Por qué? Porque el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner le están abriendo la puerta a bases militares chinas en el continente americano. ¿Ustedes creen que los norteamericanos van a quedar mirando para el otro lado y van a decir, bueno, no pasa nada? Mientras en el mundo hay una guerra comercial gigante de dos potencias, en el medio estamos nosotros. Un grupo de impresentables y crotos con una pluma en el ojete mirando cómo la dirigencia política que está gobernando nuestro país está vendiendo y nos está metiendo en un quilombo internacional de dimensiones abismales. Tapando el caso Cecilia, está también ese oportunismo que tanto han ejercido de querer tapar un gran quilombo que les va a explotar en la cara porque todavía no explotó lo del Chaco. Y me estoy refiriendo al crimen despiadado del caso Cecilia en el Chaco por parte de los Cenas. ¿Alguien de los que está del otro lado que veo algunos comentarios de un par de inútiles defendiendo al quilterismo? ¿Alguien me puede decir dónde estuvo Horacio Pietragala de Derechos Humanos hablando sobre el caso Cecilia en el Chaco? ¿Alguien me puede decir que hizo el frente de todos, además de cambiarse el nombre, sobre el caso Cecilia en el Chaco? ¿Cristina Fernández de Kirchner levantó el ojete y le dijo a Capitanich, hacete cargo de los Cenas, como le está diciendo a Morales, hacete cargo del quilombo en Jujuy? No aparecieron, ¿no? Y es particular, porque nos están tratando de forros, nos quieren forrear con la información. Además de todo esto, la violencia quillerista y de izquierda no se quedó solamente en Jujuy. Militantes K y de izquierda hicieron mierda un local del PRO y un local de un privado en Mar del Plata. ¡Rompieron todo en Mar del Plata! ¡Lucha, muestra, lucha! ¡Jujuy! ¡Lucha, lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha, lucha, lucha! En Mar del Plata, a dos mil kilómetros de Jujuy, 22 horas en auto. Explíquenme qué carajo tiene que ver la ciudad de Mar del Plata con el conflicto en Jujuy. Entonces, tengo que suponer que todo es una organización maquiavélica para hacer mierda todo antes del 10 de diciembre. Voy a volver al caso Cecilia, porque desde que el caso Cecilia formó parte de la discusión de millones de argentinos, el quillerismo no solo hizo silencio, sino que intentó imponer su relativización. Intentó vincular el crimen despiadado porque a Cecilia la más secuestraron, la mataron, la descuartizaron y se la tiraron a los chanchos. Y el quillerismo salió a decir femicidio. ¿Femicidio de qué? Si ahora los peritos están confirmando que uno de los asesinos de Cecilia fue la suegra. Piquetera, íntima, de Capitanich. ¿Dónde está el femicidio ahí? Si a Cecilia la mataron por una cuestión de corrupción política. Fue un asesinato, fue un crimen político lo de Cecilia. A pesar de que los principales acusados eran candidatos de la lista de Capitanich y de la lista quillerista y recibían fondos millonarios por parte del gobierno de Coqui Capitanich. ¿Y sabes qué? Coqui Capitanich es uno de los principales alfiles de Cristina y de Alberto Fernández. Chicos, acá hay que exponer cómo el quillerismo aprovecha junto con la izquierda que es el brazo armado e incentiva las disputas en otras provincias. Si quisieran resolver el conflicto en Jujuy lo podrían hacer. Les recuerdo que son gobierno nacional. Los llaman al gobernador, se sientan en una mesa y resuelven el conflicto de los docentes y ponen a debatir el tema litio. Tan simple como eso. nos pueden dejar de forrear y de tomar de pelotudos por dos minutos aunque sea. Quiero aclarar esto porque ya sé que algunos van a saltar a decir lo estás defendiendo a Morales. Esto no es una defensa a Gerardo Morales. Gerardo Morales es un tipo que metió a 25 familiares sin preparación en el Estado de Jujuy. Gerardo Morales es un tipo que le dejó el negocio del cannabis a su hijo en Jujuy con el aval del Estado de Jujuy. Gerardo Morales es un personaje polémico y repleto de irregularidades. Ahora bien, esto que está pasando concreto presente de actualidad de esta semana está más relacionado con desestabilizaciones por parte de grupos de la extrema izquierda que otra cosa. Y esto tiene que quedar bien en claro. No vas a ver a docentes ni a trabajadores de la salud haciendo quilombos ni destrozando espacios públicos. Es siempre la misma gente. Romina del Pla, Miriam Bregman, Solano, Nicolás del Caño, Eduardo Belliboni, militantes del Polo Obrero, militantes de la Tupac Amaru, de la condenada Milagro Sala. Hablando de la Tupac Amaru, les recomiendo cuando tengan un tiempito en sus agitadas vidas que vayan a ver un documental del periodista Gabriel Levina que se llama Jujuy desoído. Ahí te vas a enterar lo que es la Tupac Amaru. Un grupo de vecinos, unas pelotas, un grupo de asesinos, una guardia pretoriana. En Jujuy hay desaparecidos. Es falso eso. ¿Pueden dejar de jugar y de hacer política con lo más oscuro de la historia argentina? Eso es falso. Autoridades de vialidad de la provincia de Jujuy informaron de nueve cortes de ruta con manifestaciones. Hasta ayer hay registrados en la provincia 170 heridos, entre ellos integrantes de las fuerzas de seguridad, a los cuales molieron a palos y algunos casi los prenden fuego vivos. Y hay al menos 68 detenidos de izquierda. Incendiaron tres oficinas dentro de la legislatura. Eso están haciendo los docentes. Yo no creo que eso sean docentes. Se dañaron y saquearon más de 25 locales comerciales de la zona y unos 20 automóviles deprivados. Explíquenme por favor porque yo no estoy entendiendo qué carajo tiene que ver todo eso con la lucha docente o con la lucha de los pueblos originarios. Este vivo, este pequeño informe lo estoy haciendo lo estamos haciendo porque es impresionante como un montón de influencers se sumaron a la movida de darle de comer al kirchnerismo sin chequear sin analizar sin preguntarse de dónde vienen las fotos es muy simple para saber de dónde es una foto la llevas a Google la arrastras y ahí Google te dice de dónde es la foto ya no tienen excusas de equivocarse es como escribir con horrores de ortografía usa el Word entonces le están haciendo gratis el negociado al kirchnerismo vamos a hablar ahora con Leandro Frundarena él es abogado especialista en derecho constitucional docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata y asesor legal del Consejo Deliberante de General Pueyrredón que algo entiende de todo este tema sobre todo cuando se habla de reforma de constitución bueno primero Leandro te voy a utilizar casi de movilero vos estás en Mar del Plata y ayer hubo disturbios en Mar del Plata efectivamente ayer acá en el local de Mar del Plata bueno yo justo no tuve que ir al Palacio Municipal pero la gente que estuvo me contaron que no podía salir tenían los autos ahí tenían miedo de que las rompieran todos porque obviamente lo que pasó es que se replicó un poco en aquellos lugares principalmente donde la oposición es oficialismo es decir donde acá no gobierna el kirchnerismo entonces esas manifestaciones se replicaron acá para hacer excesiva la protesta de lo que estaba pasando y en un local que era justamente de pro lo rompieron todo entonces justamente como decía vos no tiene ningún motivo ni fin ni explicación con la distancia que tiene de Mar del Plata que cuide que esto suceda no lleno leandro a ver si nos podés aclarar la cuestión en derecho los grupos de izquierda consideran que la reforma es ilegítima e ilegal porque no solo cercena el derecho a la protesta sino también habilita el extractivismo de los recursos naturales sobre todo el litio y promueve el debilitamiento de los organismos de control de las cuentas públicas es verdadero o falso y por qué no eso no es verdad es más en eso vos dijiste se reformaron un montón de artículos la verdad que eran mínimas las reformas que se hicieron me voy a adelantar una pequeña premisa el artículo 127 que habla de la duración del mandato no se toca es decir mantiene la reacción original que se puede repetir el logrador por un periodo más va a tener que dejar pasar los cuatro y después volver en todo caso a ser reelecto o sea la perpetuidad del gobierno como estaba diciendo es mentira ni siquiera se modifica ese artículo así que eso queda descartado vamos a cómo está conformada esta convención constituyente que es la que justamente trata cada vez que se va a modificar alguna constitución provincial primero hay que entender lo voy a explicar muy lleno para la gente que está del otro lado se manejará mucho el tecnicismo jurídico la constitución nacional dice que las provincias pueden dictar para hacer una constitución obviamente respetando principalmente el marco normativo de la carta magana que es la constitución nacional ahora dentro de esto se forman convenciones constituyentes y quien está a cargo es Guillermo Genestes esto tiene que quedar muy bien claro porque este sujeto fue vicegobernador de Jujuy es actualmente fue senador también de la provincia por el partido justicialista estuvo con el frente para la victoria o sea es funcional al gobierno entonces quiero que esto en principio se entienda quien es el impulsor de esta reforma constitucional si bien hubo cierto consenso porque algunas cosas que se tocaron eran importantes no había artículos trascendentales si hacer hincapié en estas cuestiones en lo que tiene que ver con el derecho a la propiedad que básicamente le otorgaba derechos omnímodos a estos pueblos originarios a tal punto de que no voy a explicar resumidamente pero dice que el derecho a la propiedad es inviolable ningún habitante puede ser privado o sea muy parecido a lo que dice en la constitución nacional pero ponía el énfasis en que se consideraría básicamente una prohibición que se puede entrar a la propiedad de alguien que ejerce su derecho de titular o sea eso es obvio vos no podés entrar a mi propiedad si yo soy titular pero con qué se me echa esto con el artículo 50 de la protección a los pueblos aborígenes que dice que el estado tenía que garantizar entregarle las tierras a aquellos que eran considerados pueblos originarios y hacer la escrituración de la editorial correspondiente ahí te quiero o sea los pueblos originarios no serían iguales ante la ley punto número uno para que te quiero preguntar en Mendoza está habiendo conflictos porque el gobierno nacional le quiere dar tierras a supuestos originarios que nunca estuvieron en Mendoza o sea que esos usurpadores se podrían agarrar de esto para decir ah nos tienen que dar las tierras es una locura exactamente o sea por el hecho de decir soy un pueblo originario me corresponde las tierras y donde muchas agrupaciones izquierdas salteron a decir no pero ellos estuvieron antes que los argentinos bueno hubiesen defendido en el éxodo jujeño y los hubieran rajado con Belgrano en 1812 que se yo yo también soy puro originario de España entonces quiero ir a España y que me den un pedazo de tierra porque mi tatarabur es español o sea dejémoslo de joder un poquito dale lean la reforma de la constitución de Jujuy el tijerismo grita que fue una reforma a espaldas del pueblo jujeño es verdad que fue a espaldas del pueblo lo hicieron escondido a esta reforma mira si bien vamos como vos si me sabés somos objetivos en el tema no se le dio la publicidad que se debería haber dado pero hubo consenso entre lo que es el oficialismo en Jujuy y la oposición para justamente ponerse de acuerdo con el consenso de esta reforma constitucional si bien se transmitió la sesión porque yo recuerdo cuando estaba mostrando todo el tema de los disturbios que generaron los manifestantes estaba hablando Morales en ese momento que se estaba llevando a cabo a la sesión en la legislatura cuando entraron a romper todo que eso ya excede los límites de un reclamo que ahí también quiero tocar el tema de otro de los de los artículos que se puso en discusión que era el 67 que hablaba de prohibición de los cortes de ruta 67 lo que planteaba básicamente es habla de la organización a la educación y la prohibición de los cortes de ruta ¿cuál es el problema acá y la discusión que yo siempre tengo con los grupos de izquierda que parece que no lo entiendo? La constitución nacional dice que uno tiene derecho de peticionar ante las autoridades yo tengo derecho a hacer mi reclamo perfecto el artículo 14 dice que yo tengo derecho a hacer uso de la huelga para justamente poder reclamar por los derechos que me corresponden como trabajador perfecto ahora mi derecho a huelga o a peticionar ante las autoridades no tiene por qué afectar tu derecho de circulación entonces ¿qué es lo que plantea acá con este artículo que lo deja explícito el 67 de la reforma? vos querés manifestarte perfecto pero no corté la circulación del tipo de al lado cortaba un carril no me cortés todos los carriles eso fue lo que generó un alboroto terrible por las agrupaciones de izquierda para justamente generar este caos te tiro otra si esa constitución de morales para perpetuarse en el poder dicen el kirchnerismo y la izquierda ¿es así? ¿es una constitución hecha a piachere de Gerardo Morales para perpetuarse en el poder? bueno justamente si fuese una constitución a piachere se hubiése modificado el artículo 127 que habla de la declaración del mandato pasa del 121 que es el derecho a veto a si no me equivoco el 131 o 132 no se toque el artículo 127 o sea ni siquiera leyeron la reforma como para decir quiere perpetuarse en el poder el 127 como te había comentado habla de que si pasa del 121 al 137 y básicamente lo que dice justamente eso se podrá reelegir por un periodo el gobernador después tendrá que o sea cumplir dos periodos esperar un periodo y después volver a ser reelecto ¿dónde está la perpetuidad en el cargo ahí? es lo mismo que dicen todas las constituciones provinciales lo mismo vamos al tema de la tierra y los originarios la izquierda del kirchnerismo dice que la nueva constitución viola el artículo 169 de la OIT Organización Internacional de Trabajo que la Argentina tiene rango constitucional a través de la ley 24071 que reafirma el derecho de los pueblos indígenas a mantener fortalecer su cultura formas de vida instituciones propias y su derecho a participar de manera efectiva de las decisiones que les afectan ¿qué carajo significa esto Leandro? mira básicamente lo que decía la constitución originaria o mejor la de 1986 que era la que se mantiene vigente en Cucuy es que se reconocerá el derecho en los pueblos originarios y no hacía mucho engaño el tema es más nuestra constitución nacional ni siquiera habla de los pueblos originarios dice que se deberá fomentar la inmigración europea pero no habla de los pueblos originarios lo que se quiso incorporar con todo esto es entregar esta cantidad de tierra de forma indiscriminada y justamente poder hacer uso de la explotación de los recursos naturales de esta tierra a decirme si los aborígenes saben cómo extraer el litio del suelo para qué quiere un terreno del litio entonces eso para qué es para vendérselos a sus afines o intereses políticos porque aquí hay que tener en cuenta otra cosa y más que nada un país como Argentina toda marcha toda manifestación toda reforma toda ley tiene un fin político después puede tener un fin social puede tener un fin ambiental puede tener un fin jurídico primero tiene un fin político entonces todas estas manifestaciones se están dando porque claramente están impidiendo que estas agrupaciones aborígenes o derechos originarios o pueblos originarios que responden a ciertas agrupaciones de las cuales ya sabemos a qué dirigentes políticos y de qué sector son para atribuirse el uso de tierras sin ningún tipo de este control de titularidad y después repartirlas justamente a BH hay algunos usuarios que están diciendo pero ustedes no respetan a los pueblos originarios yo les recuerdo que en el sur por ejemplo los teudos mapuches se están quedando con tierras argentinas donde por ejemplo hay una gran reserva de gas puta qué casualidad no que justo eligen los mejores lugares ahora qué diferencia hay te pregunto entre los pueblos originarios que no son argentinos y los chinos que ponen sus bases militares que vengan los rusos qué diferencia hay gente no son argentinos bueno entonces ¿o qué reconocemos ante esta discusión por ejemplo los huichí y los huom que de verdad están siendo amasijados masacrados en formosa y en misiones por ejemplo entonces partamos de una base no todos los pueblos originarios tienen los mismos beneficios entonces ya es una cuestión política hay pueblos originarios y otros que no son originarios usted me entiende vamos con otra el domingo por la noche Gerardo Morales anunció que daba marcha atrás con los artículos 50 y 36 qué decían estos artículos el artículo 50 es justamente el que hablaba de la protección a los pueblos originarios la reacción que actualmente decía la constitución acá lo tengo es muy cortita y apuntada a lo siguiente dice la provincia deberá proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social tranquilo ya no bien que fue todo lo que agregó el 50 del proyecto de reforma decía aparte de sumar eso el estado es el encargado de reconocer tanto a la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la provincia y la nación el estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano y ninguna de estas tierras puede ser enlazquenables transmisibles ni susceptibles de gradámenes o embargos o sea si vos querías por ejemplo cobrar algún juicio que tenías un quilombo con algún descendiente de Apolo original y no podías ni embargar la tierra ni grabarla ni hacer nada con eso porque era considerada tierra santa del sagrado Jesús de corazón de León o sea más o menos una cosa así viste cuando decís carece de primero de nada el sentido de igualdad de la ley y segundo es como que esta tierra ya le hacemos le tiramos el agua bendita y no se puede tocar entonces paremos un poco en la demencia absoluta estos agregados del 50 que se le hacía a la constitución de la provincia voy a hacer un comentario histórico a mí me resulta llamativo que el peronismo y el kirchnerismo hable de derechos de pueblos originarios cuando ellos veneran a un hombre a un militar que masacró a la comunidad pilagá que los hicieron mierda y que eso terminó siendo un genocidio lo que hicieron con la comunidad pilagá por si aquellos que nos están mirando no saben vayan a buscar que hizo Perón con la comunidad pilagá partamos con otra el partido justicialista ¿apoyó o no apoyó la reforma? el partido justicialista le apoyó la reforma obviamente que la apoyó este obviamente Leandro lo que es estos artículos que se habían querido o que se han modificado que todavía están tratándose pero si si acá hubo un consenso entre lo que es el oficialismo en Jujuy que es el partido de Morales y la oposición que sería el partido justicialista bien una conclusión final la conclusión final es que la desinformación hace que justamente la gente tergiverse que es lo que ve los medios de comunicación lo único que hicieron es alentar todo lo que estaba pasando con cierta represión desviar 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 el verdadero reclamo docente que existe sacarle la legitimidad a esta petición que era válida y justamente que las erupaciones de izquierda vengan a atribuirse estos derechos que no les correspondían porque la constitución establecía otro tipo de principios entonces duele ver que ante un reclamo legítimo y válido como era el de los docentes vengan a atribuirse a las erupaciones de izquierda destrozando la legislatura prendiendo fuego a autos tirándole cascotes a la policía para demostrar esta impunidad y encima de todo que se jacten en decir esto es lo que va a suceder la que más si perdemos las elecciones en diciembre creo que el mensaje es lapidario y espero que se ponga orden de una buena vez quien asuma la presidencia en diciembre tenga los ovarios o las pelotas en decir voy a tomar las medidas necesarias porque no podemos dejar que esto siga sucediendo o darles el derecho de que si no están contentos por alguna medida puedan hacer uso de las fuerzas para eso bueno vamos a la conclusión final por favor todo el conflicto en Jujuy se reduce a una enorme impericia política brutos con poco tacto errores no forzados de morales y no tomar seriamente el peso que tiene una reforma constitucional que merecía un tratamiento diferente todo esto sumado a la incapacidad para solucionar para solucionar el reclamo docente desdeñando su legitimidad sumado a que el pelotudo de morales en lugar de aclarar la situación se escondió debajo de la mesa sumado a que dejó que en su provincia ingresaran grupos subversivos quiero que quede bien en claro todo esto todo este quilombo es una antesala de lo que será diciembre que en el 2023 esto es simple en diciembre o asume Patricia Woolrich la presidencia o asume Javier Milei la presidencia o asume Horacio Rodríguez Larreta la presidencia y el kirchnerismo no va a dejar el poder democráticamente y no es una suposición del pelotudo que hace videos en Youtube es lo que están diciendo los propios alfiles de Cristina si perdemos va a haber sangre en las calles lo dijo Aníbal Fernández lo dicen los diputados y los senadores kirchneristas lo dice Grabois que más pruebas necesitas vos para darte cuenta van a generar caos y violencia y la dirigencia de izquierda les hace el juego al kirchnerismo sin contar que hay un sector de los servicios de inteligencia que tampoco quieren perder sus negocios o los limpiamos con la constitución en la mano o todo está perdido o los unimos por primera vez como pueblo que quiere salir adelante comunicadores dirigentes políticos las fuerzas armadas las fuerzas de seguridad el empresariado los privados el sector coherente de la justicia y el sector mínimo pero coherente que todavía queda del sindicalismo los trabajadores que quieren un país medianamente normal o chicos ya está entreguemosle el país a ellos y vayámonos a vivir en Uruguay o a Chile o al Paraguay y que se queden ellos con la República Argentina el kirchnerismo y la izquierda están buscando otro Costec y Santillán este es un mensaje sobre todo a los jóvenes no podemos temblar si no respetan el voto de la mayoría hay que limpiarlos por la razón o por la fuerza no podemos permitir más atropellos para ellos para el kirchnerismo y para la izquierda la democracia funciona cuando ellos ganan una elección ahora cuando la mayoría de la sociedad no los vota porque les fue como el ojete en gobierno porque la gente se empobreció más los chicos se embrutecieron más entonces la mayoría de la sociedad dice no los queremos ahí ellos no creen en la democracia cuando ellos pierden una elección empiezan con el grito y el cántico de la dictadura entonces o les ponemos un freno por la razón o por la fuerza o chicos ya está vámonos a la mierda la decisión la tienen ustedes no 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 no